Porque la practicante y Fugitiva son luchadoras rudas, vienen acompañadas por Rosy Moreno, vamos a ver que es lo que pasa, por lo pronto ya le entraron, esta es la practicante, enfrentándose a Michanet, Michanet hoy por hoy una gran luchadora, es rapidísima, aquí dejándose sentir, ya va Don Pepe Tropicasa su señora, esto no se puede hacer, no lo debe usted de hacer, pero castigando, pero la practicante tiene un buen tonelaje, jalando perfectamente, inteligentemente, esta batalla va a ser muy interesante, si es que la Fugitiva y la practicante coadyuvan para el bando de Rosy Moreno, viene con Teo, pero es muy temprano, muy temprano porque va iniciando esta primera caída, la presa de muñeca, pero bien aplicada, jalando, tiene que hacer esto para romper la llave, ahí cae la practicante y ahora contesta, pero de que forma lo hace, esto lo hace casi en el suelo, ahí sacando el conejo que dirían para los hombres, para las mujeres sería difícil, exactamente, bien, muy atento, Don Jesús Úñiga, aparece Michanet, primeros escarceos, pero con técnica, bien las mujeres, cada vez mejor preparadas. Mira, todas, todas son unas excelentes luchadoras a nivel de lona, son lo mejor que hay, honradamente, estoy orgulloso de poder narrar todo esto que acontece, Fugitiva en la tercera, ¿qué va a hacer? Pues nada, brillar como ella lo sabe hacer, conectando a Xochitl Jamada, que es nada más una luchadora internacional, viene de Líbano, recientemente estuvo allá en una gira importantísima y regresa para, bueno, continuar con su campaña aquí en Triple A, bonitas tijeras de Xochitl, pero por muchos años ha sido una mujer que ha viajado casi a todas las partes importantes del mundo, luchísticamente hablando, se equivoca a Fugitiva y se estrella a sí misma, lo que más me gusta de Xochitl Jamada, además de su gran técnica, pues es que es una mujer bella, y siempre me ha dicho, cada vez que yo lucho, siempre dedico esta batalla a mi hijo Emanuel. Qué bonito, ¿no? Detalle, vamos a ver la repetición, cómo se sigue en ese intento fallido de Flecha, y ¿saben qué? Porque si criticábamos a la Fugitiva, o si alguien que criticó a Fugitiva y practicante, debe de olvidarse esas críticas, porque están luchando y luchando bien, demostrando que como rudas o técnicas tienen calidad Marta Villalobos, miren nada más cuántos kilos hay ahí de emoción con doña Marta, y es la practicante la que es proyectada al esquinero, se le va a venir el mundo encima del verbo, órale que lleva bala, abran la que lleva bala, aquí la proyectan a la practicante, se quita, engancha a Marta, Marta va por el golpe, dice que oye dónde está la rival, le falla las patadas voladoras y se queja de faul, bueno pues ustedes lo vieron, dice, no le pego en el buche, dice Pepe Casas. Esa Marta Villalobos es sensacional, genial, poniendo el sabor, no, qué faul va a haber doña Marta, perdóneme usted, cuál faul, por fin se encontraron las que se tenían que encontrar, aquí están, aquí están, esta es la rivalidad, esta rivalidad va a ser historia, de eso estoy seguro, vea usted nada más la forma de moverse de Rosy Moreno, también de Millanet, la habilidad, aquí están las tijeras, bien aplicadas por la ruda, vamos a ver cómo contesta Rosy Moreno, como se sabe mover, bien, castiga ahí, solamente la baja, no hay quebradora, inteligentemente Rosy Moreno, ahí está el golpe de derecha, ¡ah, qué golpe! Haciendo bien las cosas, sabe caminar en el cuadrilátero, es una gran dama, Rosy Moreno, llegó a inquietar precisamente a esta mujer, a Millanet, entra Marta Villalobos inteligentemente, para romperle el ritmo que tenía Rosy Moreno, no sé qué tenía que hacer Marta Villalobos y nadie le dio el relevo, pero eso, eso ya pasó a la historia. Sí, de manera, pues intrascendente, porque finalmente entraron ambas rudas y ambas rudas, porque las cuatro que están ahí son rudas, ahí viene la fugitiva volando, y se quitó Marta Villalobos, de manera, pues, villana, porque debía haberse, no, inteligente, es mala onda, porque mira, se quita y se estrella la fugitiva, se quitó, corrió, si fuera tan hombrecita, si fuera tan mujercita, que se hubiera quedado, hombre. Qué golpanazo se da. Perdóname que yo defienda a Marta Villalobos, pero cómo le cayó con toda la humanidad. Y aquí está, como dice la canción La Puerta de Alcalá, dos rubias, una albina y la otra, pues, un poco menos, pero ambas, pues, deseosas de ganar. Aquí viene la casita, es lo especial, van a rendir a Xochitl y Jamada, las dos son capitanes, y uno, y dos, y tres, y gana Rosy Moreno, se enoja Xochitl y Jamada. Es que es increíble cómo le ganó la batalla. Cómo le comió el mandado, qué rapidez de Rosy Moreno. Vaya, nos deja con el ojo cuadrado. Me sorprende la habilidad de Rosy Moreno. Vaya forma de sacarle la rendición. Así que termina esta primera caída. Marta Villalobos no sabe ni qué pasó, ni se apuntaron las placas, porque yo no vi ni camión, ni carro, ni nada. Vaya forma, bien, bien por esta luchadora técnica. Sacando el corazón, sacando la casta. Así han quedado esas dos mujeres que están... Le están volteando bandera, perdón, Andresa Xochitl, Jamada. Marta Villalobos va... Dice, ¿cómo es posible que te rinda esa inútil? Mira nada más Xochitl, trata de dar explicaciones, Janet también va a pedir... Ya, ya, tranquila, tranquila. Y Xochitl, pues se vuelve a unir, véngase, ya, 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 ya pacho todo, ya, mi nena, ya, mi nena. Pero tú, ya no la vuelvas a hacer de capitán, porque nos echas a perder. Vamos a ver, vean lo que sucedió mientras, después de ese vuelo... ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué castigo a la pierna de Marta Villalobos a la fugitiva! No es quiropráctica, no, ¿verdad? Pero como si lo fuera. Hizo los besos de la mismo. Pero ¿sabes qué? A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? No la veo la fugitiva. Ni yo tampoco. Corrió. Ya se peló. Corrió, corrió, corrió. Bueno, pues, me dejó un buen sabor de Boqueñez. La segunda caída. Segunda caída y como están las cosas, que se cuiden las rudas, eso sí. Pero si todas son rudas, excepto... Yo dije que se cuiden las rudas, nada más. Pero ¿a poco Rosy Moreno va a poder con todas? Ella puede con todas. Porque es una fuera de serie. Eso sí que quede claro, Jesús, que te quede claro. O sea, si estuviera con sus hermanas, con Alda, ¿y cómo se llama la otra gorita? Esther. Esther. Oye, ahí sí, cuidado, porque las tres son... ¡Qué bárbaras! Deja que regresen. Pero lo que se llevaron... ¡No, no, no! Aquí viene la más blonda de todas y bonita. Mira, dos contra una. ¿Y cuál es tu problema? Pues solamente así pueden. ¿Y qué tiene? ¡Tres contra una! ¡Tres contra una! Y las otras dos que están acá, que son rudas, ¿por qué no ayudan a la Moreno? Sí estás de acuerdo, ¿verdad, Arturo? No, no, no. Estoy de acuerdo en que le sumen a la Moreno. No, hombre, no seas así. No seas criminoso ni alterativo. ¿Por qué le van a zumbar? Y en esa forma, mira, no, no, para eso me gustaban estas rudas, ¿eh? Hombre, y sus compañeros que no quieren entrar. ¡Qué buen comportamiento tuvieron en la primera caída! Mira, como que le quieren hacer que sí le dan la mano y entre ellas se saludan. Ah, ya se saludan. Sí, efectivamente. No, 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 no. No, niegan la cruz de su parroquia estas, que son la fugitiva y el mejor chamorro del planeta luchístico. La practicante. Ahí está Xochitl Hamada. Buena revancha, ¿no? Se están cobrando. ¡Uy, qué desbocadora! ¡Uy, qué sentón condenado! No, con eso está out, ¿eh? Está fuera, Rossi Moreno. Pero ¿sabes qué, Pepe? Casi puede descalificar. Sí, me gustaría. ¿Pero por qué puede descalificar? Sí, porque todavía pregunta por qué. Dime por qué. Pues, oye, son cinco contra una. No, pero que descalifiquen a las técnicas por no presentar batalla. No, no. Mira, bien dicho ese comentario, Arturo, porque las dos jovencitas que están en el bando de Rossi Moreno pues tienen que ayudar. Así las programaron. Ellas son profesionales antes que nada. Más allá de rudas y técnicas, tienen que ayudar a Rossi Moreno. Pero no les ha dado relevo. Ay, pues cómo se lo van a dar si ves que me la están casi casi matando. Pero como son técnicas, tienen que respetar las reglas. Ay, Arturo, de veras, a todo le encuentras, a todo le encuentras. No, no, no. Nunca te podré ganar una, nunca. Yo te voy a explicar rápidamente lo que está pasando. A ver qué. Mira, hay una realidad marcada entre Xochitl y Hamada y Rossi Moreno, entre Janet y también con la Moreno. Y las rudas, que son compañeras de Rossi Moreno, no le ayudan. Lo he dicho hasta la saciedad ya, Jesús, por favor. No, 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 es que no has entendido. No estás entendiendo lo que te digo. La fugitiva, mira, como es profesional, ya está luchando contra Janet. Es que las programan haciendo compañía con Rossi Moreno. Le tienen que ayudar. Bueno, entonces ve a demandar al promotor. Sí, Andrés entiende, ya están adentro. O sea, ¿cuál es? Yo no le veo, tú le buscas mangas al chaleco. Es que ya echaron a perder la batalla, Arturo. Pero pues están entrando, le están dando con todo a la fugitiva. Rossi Moreno es la que está llevando la peor, pero si vemos el cuadrilátero, mira. Son dos contra una, está bien. Ahí está, no hay momento ni punto de crítica para la fugitiva ni la practicante. Qué bárbara, qué manera de sangrar tiene esta Rossi Moreno. Qué bárbara, ya le abrieron la frente y la desconoce. Vean nada más. El amargo sabor de la derrota, pues vaya usted a saber si vayan a ganar. Pero la patiza, ¿quién se la quita, compadre? Sí, ya se tiñó la frente de rojo de la Moreno. Y a Net, mientras tanto, le sigue dando a la del chamorro, es decir, a la practicante. Y mira cómo está Marta Villalobos. Han formado buen equipo Villalobos y Jamada. Yo te puedo pedir una cosa nada más. Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. No, no, que se va a hinchar. Vas a ver que se cuiden ahora la ruda porque Rossi Moreno... Se va a hinchar, pregúntale a mi compadre. Lo acaba de atropellar un diablero. ¿Quién sabe qué andaba haciendo en la merced mi compadre que lo atropella uno de esos diableros? Saludos a la central de Abastos. Y aquí está, pues, la Moreno que sigue sufriendo, sufriendo porque no ha encontrado el apoyo en sus compañeras. El apoyo que ella necesita porque aquí, bien coordinada, es el otro bando. Y a Net, que le trae muchas ganas, pues mira lo que le está haciendo. Otra patada, no hay falta, no hay delito que perseguir. No, pero dos contra uno, como si hay delito que perseguir. No es dos contra uno, Andrés. Mira, mira. Es tres. Ah, tres. Híjole, todavía peor. Todavía peor. ¿Dónde están las compañeras? Qué manera de darle. Ay, mira nada más. Ahí viene su hermana lastimada y todo. Ahí viene Alda. Ah, caray. Y mira, trae la muleta y todo, Alda. Pues sí, pues ya terminó. Ah, no, ¿qué es Esther? Sí, sí, de acuerdo. Esther, mira, le dice, vámonos, manita. ¿Pero a qué se expone? Esta mujer salió de una fractura de TV, pero, hey, no es posible. Y a manos con lo que se apoyaba. Ahora se apoya las rudas para dar tremendo zapatizo. Ah, ya le rompió. Qué bárbaro. Y le falló por lo pronto, eh. Es una ventaja porque iba directo al cerebelo. Oye, sí, de verdad, eh, que aquí, por ejemplo, ya es descalificación para la Moreno porque llegó su hermana. Ahí ya técnicamente están perdidas. Así debe de ser. Venga, señor Don Pepe Tropical, descalifica usted. A esta dama no le puede, no lo puede. Mira, mira, mira. Mira, la del chamorro ya agarró. A la que era su compañera le dice, no, si somos amigas. Por lo pronto vemos a esta lesionada. La amuleta quedó reducida a palillos. Por lo pronto vean nada más. La fugitiva, la practicante, todas contra Rossi y Moreno. Es impresionante. Mire, si le viéramos el color del pelo de más o menos castaño, claro, a la Moreno que está arriba ya se le piñó de rojo. Pues claro. Bien, bien, Don Pepe. Bien, Don Pepe. Bien por usted. Hay descalificación en dos al hilo. Termina la batalla. Pero yo ya lo dije. Rossi Moreno sabe cobrar. Sabe cobrar y en serio. Estoy de acuerdo. Fue vapuleada por todas. La tomaron el montón como si fuera una barata. Una barata de primavera. Pero Rossi Moreno, cuidado. Ahora sí, a ver quién le brinca primero. Ahora sí, mi Janet, ¿no? Ahora sí, una solita, ¿no? Dos. No, 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 no. Ya deja de quejarte, Andrés, por favor. Ah, otro peor con ese hueso. Deja de quejarte. No me quejo. Qué bueno que no eres comisionado. Yo consigno solamente. No, no, no. Yo consigno. Eso es trabajo del comisionado. No, no. El señor Carlos Morlet se tardó, hombre, ¿no? El señor Carlos Morlet ponga orden de una vez. Ahora sí que me perdone el señor comisionado, ¿eh? Que me perdone, pero es bueno para nada. Es cliente de Paquita, la del radio. Sí, ¿verdad? ¿Me estás oyendo, Carlitos Morlet? Aquí lo que pasa, pues lo que pasa es que ya las Moreno de verdad deberían de mandar una carta a los reyes o a ver a quién, porque de verdad cada vez que salen las Moreno las vapulean, las atropellan, las arrastran, trapean con sus humanidades y aquí está Esther. Te vas a comer esas palabras. No, no creo que sea el día de hoy esa fecha. Bueno, hoy no. Hoy no. Entonces, cuando sea, me lo recuerdas. Ahorita mejor guarda silencio, por favor. Porque mira, a la Moreno y a la otra Moreno, es decir, a Rosy y a Esther, la verdad que hoy les han dado a llenar. Mira nada más. Sí. Solamente el montón pueden. Sí. Solamente así pueden. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema, hombre? Caray. Déjala que haga lo que quiera. Como dice la canción, déjala que se divierta. No, no, no. Que se divierta con un puchimbaco, con otra cosa, ¿no? No con ellas. Ahora sí, muy brava, muy brava. Ay, Dios Santísimo. Qué bonito. Qué bonito traje tiene Janet. Y mira, ya se llevan a Esther Moreno cargando. Está lesionada. ¿A qué viene? No está programada. Se arriesga a eso, Andrés. Ella también es luchadora y sabe los riesgos que corría al presentarse a ayudar a su hermana. Señoras y señores, están con la imagen deportiva de Televisa a nivel mundial.